Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor Y las lágrimas que caíen, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Debí partir, y a lo lejos, volteabas a ver Solamente te adoraba, llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías, que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no se puede merecer Lo que me ofrecías La batalla, aunque estás pendiente, porque yo regresaré Te vas cuando estaba dispuesto a amarte eternamente Al comprender que la vida sin tu amor ya no es posible Cuando sé, cuando sé que eres el aliento de mi vida y la luz de mi existencia Te vas, y no sé si has olvidado aquella noche en la cual nos entregamos mutuamente Y hoy, sin ninguna explicación, te vas con él Pero allá, en tu intimidad, cuando compares sus besos con los míos Sus caricias con mis manos, y su mirada con mis ojos Desearás regresar con mis brazos, desearás regresar conmigo Y entonces, vendrás a mis brazos, y serás mía para siempre Solo sé, que te vas con él Porque no siempre merece, lo que me ofrecías El alza de la batalla, ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía para siempre